Hola, buenos días. Hoy es lunes 18 de octubre de 2021. Este fin de semana tuvo lugar la celebración del Día de la Mujer Rural en Ciudad Rodrigo con el mercado en la Plaza del Buen Alcalde, organizado por el Ayuntamiento Miro Bríjense a través de la Concejalía de Igualdad. Se situaron un total de 11 puestos de asociaciones de carácter social, tales como la Asociación de Mujeres Amanecer, las Encajeras o también de familiares de enfermos de Alzheimer, además de los puestos de los comerciantes. También este fin de semana ha tenido lugar una marcha por el Camino de Hierro, organizada por el Grupo El Manantial, tercera etapa de una marcha que ya tuvo sus inicios durante el verano con otras dos etapas anteriores. En este recorrido es el que discurre desde la Fregenera hasta Vega de Terrón. Por la tarde encuentro con el Cristo de la Misericordia en la ermita de Hinojosa de Duero. Además, la diócesis de Ciudad Rodrigo inauguró en la tarde de ayer un nuevo curso pastoral que este año tiene como lema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Primero hubo una primera parte en el seminario de presentación del sínodo y después una eucaristía en la catedral. Os anunciamos que va a haber vacunaciones mañana en el pabellón Eladio Jiménez de Ciudad Rodrigo, mañana martes desde las 10 de la mañana a las 12. Primeras dosis y también habrá segundas dosis para aquellas personas que quieran asistir. Hay que decir que no se necesita citación previa y recaptación. Primeras dosis para nacidos hasta el año 2009. 12 años cumplidos en adelante. Es para toda la provincia, va a haber vacunaciones en toda la provincia y mañana martes es aquí en Ciudad Rodrigo. En deportes el Tres Colundas ganó 6-5 contra el Inter Sala Zamora y el Ciudad Rodrigo perdió contra el Numancia 3-1. También este fin de semana ha tenido lugar la proyección de la última producción de Contracorriente Producciones, Claret, en el Cine Juventud y la presentación de su nueva marca. Es nuestro En Vivo de hoy. Contracorriente Producciones pasa a ser Estelar Unfilms. Así lo comunicó el equipo de esta productora audiovisual mirobríjense el pasado viernes 15 de octubre durante la presentación de Claret en Ciudad Rodrigo, la última película de esta productora. Pablo Moreno, director de cine, productor, nos habla de los 17 años de Contracorriente Producciones. Han sido 17 años muy emocionantes, momentos muy duros porque nos ha tocado pasar, nos pilló por medio al poco de nacer, no sé decirlo, nos pilló la crisis de 2008 y fueron años muy duros, pero la verdad que durante todos estos años he tenido la ayuda, el apoyo de un grupo grande, nutrido de profesionales que han estado viniendo año tras año y han hecho posible que hayamos podido afrontar proyectos año tras año. Hemos hecho 10 largometrajes en estos 17 años y un puñado de cortometrajes y muchos documentales y mucho producto distinto y ha sido gracias a la gente, en este caso a los profesionales que han formado parte, que forman parte de la empresa, que de alguna manera han hecho posible que hayamos podido llorar hasta este momento. Jesús Peregrino de la Luz, Talitacum, Un Dios Prohibido, Poveda, Red de Libertad, son numerosas las películas y cortometrajes de Contracorriente. Le preguntamos a Pablo Moreno cuál le gustaría que pasara a la historia. Cuando te gustan todos y te gustaría que pasasen todos porque además las películas pueden llegar a ser, no tenemos mucha experiencia sobre esto porque el cine es realmente un arte muy nuevo, tiene ciento y pico años solo, pero sí lo que se está viendo es que todo lo que queda o lo que se rueda queda y prospera y queda, como decía Unamuno, también es una suerte de inmortalidad. Entonces te gustaría que las películas se pudiesen ver. Evidentemente hay películas que envejecen mejor y otras peor. En nuestras películas de nuestra primera etapa, porque las hacíamos con muy poquitos medios, han envejecido muy mal. Pero por ejemplo hay proyectos como Un Dios Prohibido, que fue un proyecto muy complejo, yo sufrí mucho a nivel personal, pero resulta que es uno de los proyectos que merece la pena, que perdure porque es una película que está hechada con honestidad, que habla del perdón, además de una manera muy valiente yo creo. Y luego evidentemente todas las películas que vienen a partir de ahí, que cada una tiene su Poveda, Poveda es gran humanista y pegado por la Unesco, pues te gustaría que estuviese pero luz de soledad también es una película o red de libertad, que nadie había contado la historia de la Scrooge, ¿no? Y ahora evidentemente con Claret, pues nos metemos en la historia más complicada, el proyecto más complejo de todos los sectores. Ahora Contracorriente pasa a ser Stellarum Films. Sigue siendo la misma empresa, pero el nombre cambia, un símbolo de que comienza una nueva etapa en esta empresa mirobrigense. Es un cambio de nombre, sigue siendo la misma empresa, lo que hemos querido de alguna manera con el cambio de nombre es, es un cambio de instalaciones, es un cambio de aires, ya en los últimos proyectos habíamos cambiado la forma de rodar, hemos pasado pues de rodar de una forma profesional con muchas limitaciones que hemos estado trabajando siempre en el low cost, que hemos ofrecido el low cost a implementar una serie de trabajo propio, una metodología propia que nos permite a nivel profesional estar a la misma altura que cualquier otra producción independientemente, evidentemente con la distancia de los presupuestos que todavía seguimos manejando, presupuestos relativamente... Stellarum es una palabra latina que tiene que ver con las estrellas y con una película que quedó por hacer. Stellarum Films es una palabra latina y en por qué es porque es muy sonora, tiene que ver con las estrellas, con el firmamento, con el camino de Santiago y tiene que ver con un proyecto que quisimos hacer en el año 2014 sobre el camino de Santiago y San Francisco que nunca llegamos a hacer, pero estuvimos a puntito, a puntito un gran proyecto, una gran financiación, ha sido lo más cerca que hemos estado de tocar el cielo, por así decirlo, en ámbitos de producción y fue un proyecto que por distintas razones no se pudo realizar, pero nos gusta y nos parece que puede ser interesante. Luego recuperamos la U, Stellarum es la constelación de Piscis, que tiene que ver con los peces que era el logo original de Contracorriente Producciones y tiene que ver con que la productora, la constitución de la productora es en febrero del año 2006, que además es Piscis también, por así decirlo. Y ya que estamos hablando con Pablo Hernández de Stellarum Films, le preguntamos precisamente por los próximos proyectos. Se estrena a finales de enero la película de Petra San José y probablemente en primavera de 2022 se estrena La Sirvienta. ¿Pero ya están grabadas, montadas, digo realizar? Y de realizar pues estamos ahora mismo, fíjate, hemos trabajado muchísimo durante la pandemia porque todo lo que teníamos era previo, contratado previo. Todo lo que va a pasar a partir de ahora es una incógnita, o sea, hay muy buenas sensaciones respecto a cómo se están moviendo las cosas y tenemos muchos proyectos propios y creo que es la hora de empezar a producir proyectos propios. Se abre una nueva línea de cine comercial con valores, probando otros géneros y otras posibilidades. Os recordamos que hoy día 18 de octubre, a las 8 de la tarde, aún estáis a tiempo para ver Claret, la última película de Contracorriente Producciones. A partir de ahora, Stellarum Films. Aquí finaliza por Tierras del Águeda, un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en radioagueda.com. Y ahora también en la plataforma Tunei. Y recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet y que este informativo lo puedes ver con imágenes en radioagueda.com, noticiasciudarodrigo.com y en nuestro canal de YouTube. Hasta mañana, que tengáis una buena semana, un buen arranque de semana, un buen lunes. Esto es todo. Besos y sonrisas. Gracias. 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 Gracias.